y qué onda chuladas como andan bienvenidos a otro nuevo vídeo para el canal soy josh alonso y ya nos encontramos en panas del sol o la idea en que chula estamos esperando el amanecer pero creo que no nos va a amanecer porque hay mucha bruma pero bueno sea bien pienso este increíble vídeo acompáñenme hoy hoy vamos a hacer muchas cosas increíble así que comencemos con este vi de aso vean aquí ya se ve clarito y amaneció pero no podemos ver nada ya porque todavía hay bruma y el sol pues no quiso salir con nosotros hoy entonces vean esas nubes también increíbles bueno chulas como vieron en mi anterior vídeo recibía dos seguidores a dos chuladas en antigua guatemala pero resulta que ellos querían conocer más de guatemala y por eso no dudé entrármelos al lago de atitlán y llegamos a panajachel llegamos anoche así que ahora pues estamos amaneciendo acá y durante el día vamos a lograr conocer san pedro y san juan así que acompañen a esta increíble aventura y bueno chulada como yo les comentaba pues ya venimos acá estamos caminando acá y ahorita pues seguimos esperando a que nos amanezca bien pero yo no sé lo que sea aún y pues aquí vamos subiéndonos al muelle bien el perrito tomando agua y bueno aquí seguimos allá está el pescando está pescando está bien ya llevando vean el agua que rica se ve está re chulada de chulada y bueno chulas ya estamos aquí seguimos caminando y que creen que me voy encontrando a otra chica que también hace contenido y ella es hola 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 marita es alex eso a ver de dónde vienes marita del estado de michigan michigan es un placer enorme estar contigo ya que gracias gracias bueno yo a mi comunidad les digo chuladas es una expresión guatemalteca tú eres de guatemala me comentaba verdad originaria de quetzaltenango guatemala especialmente de san carlos y chela que rico el frío de la tierra del queso y las chicas por supuesto bueno yo le digo a mis ayudas chuladas entonces quiero que tú digas aquí qué onda chuladas qué onda chuladas qué onda desde panajachel bueno bueno y qué vamos a hacer ahora y ahora pues vamos a dar un pequeño recorrido en el muelle en uno de los lagos más hermosos del mundo así que chicos y todavía no la siguen vayan a seguirla como producciones alex en facebook claro que sí también trabajo en radio la mejor gr tengo el programa por ahí si no han bajado a la aplicación les invito a que lo hagan accediendo a www.lamejorgr.com y aquí estamos eso mira el color es impresionante sabes noté algo bien bonito la pesca sí para pescar acá de mañana es otro nivel yo anoche vine mira él se metió hagamos vean 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 se lanzó se aventó se aventó quién será será conocido nos perdimos ese momento cuando se aventó qué rico se aventó lo has hecho alguna vez no 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 lo hacemos qué te parece no por qué me gusta nadar pero le tengo fobia al agua honda al agua honda sí crees que está profundo no creo pero tampoco quiero comprobarlo bueno un cordial saludo para toda la gente bonita de Chimaltenango claro que sí josh originalmente claro que sí de Chimaltenango y recorriendo Guatemala y vamos por el mundo entero claro que sí muchísimas felicidades un saludito entonces y hoy a dónde es que nos vamos a lanzar hoy vamos a lanzarnos a hacer un tour de pueblos de pueblos vamos a correr casi todo el lago en serio me podrías hablar un poquito por favor de ellos claro que sí vamos a ir a San primero vamos a llegar a San Marcos queremos ir al cerro San Cujil que es un mirar donde se tiran luego vamos a ir a San Pablo que no es tan común que la gente no lo visita pero es un pueblo súper colorido luego nos vamos a aventurar a San Juan la Laguna para recorrer la calle de los sombreros la calle de las sombrías ver cómo se hace el hilo desde algodón ver los tejidos de aquí de Atitlán luego probar la gastronomía de Atitlán no puede faltarnos el famosísimo patín el patín era lo que me estaba mencionando por favor describen ese platillo porque ya me muero por probarlo ubica los chuchitos claro que sí el chuchito arriba lleva una salsa esa salsa ya no se usa la masa del chuchito sino que solo la salsa y son pececitos o sea son pescaditos que son tostados y le colocan esa salsa y lo envuelven en la hoja del tamal pero el sabor yo he probado de lomo yo he probado de lomo que interesante porque el pez me hace o sea no me gusta el pescado me hace me da como dolor de tómago pero si el agua está bien entonces lleva eso tiene un toquecito picante pero muy bueno yo probé el de lomo que también lleva de carne o sea que no puede ser solo de pez sino que también es de carne y muy bueno muy bueno que interesante muchísimas gracias y con que acompañan ese platillo o ese platillo de patín si eres muy muy chapín con una gallo ahora si no ahora si no la puedes acompañar con una horchata con una jamaica alguna bebida natural o una gaseosa pero el platillo supongo que es nada más como tipo aperitivo no se comen con tortillas negritas y se queda así como que bien satisfecho uno a la hora de comerlo te comes unos dos en serio fácil fácil pero con tortillas negritas así que despídete de ellos claro que sí me despido de cada uno de ustedes mi nombre es Marixa de Leone ha sido una experiencia bien bonita y inolvidable conocer a alguien tan maravilloso como es Josh Alonso síganlo por favor en sus redes sociales tanto como Instagram Facebook Tik Tok y las demás redes todas las redes estamos viviendo la onda de la nueva tecnología así que bueno mi gente cuídense muchísimo no les decimos adiós sino hasta la próxima claro que sí y bueno chulados yo sigo por acá y ustedes sigan viendo este increíble video que va a ser súper 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 impresionante todo lo que vamos a hacer hoy y pues bueno resulta que seguimos caminando por acá en las calles de Panajachel y pues está muy bonito en serio está muy bonito nos la estamos fijando bien estoy saliendo a conocer y disfrutar bien acá buen día entonces ando caminando acá la verdad ando caminando tomando el aire resulta que un perro se metió al lago y me mojó vean me mojó los zapatos bueno los 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 las sandalias me las mojó y ahora resulta que huelo a perro mojado una ardilla una ardilla una ardilla quiero que la vean 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 no sé si se la ahí está ahí está no sé si la lograron ver me voy a acercar más una ardilla bueno son dos ardillas ala en Chimaltenango ya no he visto ardillas si les tiembla es porque les hice un buen zoom ok perdonen perdonarán ahí la tembladera del George pero también esa emoción a ver dónde están las ardillas las ardillas 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 ¿dónde están las ardillas? allá están vean están bajando vean la vieron allá está una veanla qué brinco wow vean vean qué brincote qué chilero ok ya ya regresamos a la normalidad vean a Firulais qué onda Firulais ese fue el que me mojó se tiró al lago y me mojó pero bueno seguimos caminando vean qué bien es esas puertas parecen de habitaciones de algún hotel bueno como les contaba seguimos vloggeando acá en el lago pues de Titlán estamos exactamente en Panajachel no les conté que salí con los chicos que vienen de Puerto Rico fuimos a a ver el amanecer pero no se logró ver cómo salía el sol aunque saben qué se me está antojando regresarme será que aquí se puede no creo que está cerrado aquí se puede salir al lago sí entonces me regreso es que no logramos ver el sol salir pero quizá todavía se logre medio ver algo entonces resulta que salimos bueno yo salí a las cinco y media del hotel donde me estoy quedando pero no no logramos ver nada vean este camino ustedes está súper bonito súper bonito súper súper vean esa palmera ahí arriba vean qué chula pues yo ahorita lo que hago es que voy a ir un ratito y regreso a desayunar algo porque a las ocho pues ya nos vamos a empezar con nuestro tour de viajes y vamos a esperar encontrar una lancha para poder irnos pero vean qué chula hay unos murales sacan guau lo vamos a ver vamos a ver bien qué hay aquí en los murales oh vean es un astronauta es una iguana qué pilas vean un quetzal esta esta para los que no saben esta es el ave nacional de guatemala el quetzal el colibri sabían que en cachiquel se dice tsunum significa colibri vean qué genial vean qué chula es que allí resulta les cuento vean resulta que yo ayer salí a caminar en la noche pero pasé por el área de aquí abajo y cuando pasé en el área de abajo vi que estaba un soldado con una y yo que hay acá sabía que estaba cuidando algo pero ya me di cuenta que es algún lugar donde está como la estación de soldados que cuidan acá entonces está bien está bien está bien interesante interesantísimo interesantísimo y los firulais no me pueden faltar vean que van conmigo los firulais los firulais los firulais los firulais pues si chulas entonces ay no se ve el sol por qué no sale sol y es que no es temporada de lluvia todavía no no tiene que estar lloviendo y no es que esté lloviendo sino que la cosa es de que no sale el sol no sale el sol y no sé por qué no se ve el sol pero va vean aquí tenemos un corazón que dice tu destino pana vean ese corazón es un buen mirador hey quietos y allí es un buen mirador vean que bonito los firulais no me faltan vean que chulada de lugar bueno vamos a pasar aquí atrás del corazón pero no caerme ay firulais quieto y yo voy a dejar mis sandalias por acá y me voy a sentar a la orilla a ver que tal firulais está conmigo que pasó vean que bonito bonito vean vean ese cerne allá wow vean ese perro se está metiendo en el agua será que se va a bañar o solo está bebiendo véanlo qué rico sería beber agua así qué pastú ah pastú es como esponjoso está subiendo el aire vean órale hay olas qué chilero hay olas están llegando olas qué bonito y pues bueno seguimos caminando y ya salió el sol vean no salió donde esperábamos que saliera pero salió salió el sol vean ese traje ustedes qué chula de trajes así se dice buenos días acá vean wow ya ya salió el sol buenos días buenos días que mirada al sol, el sol me está calentando bien, está bien, está increíble que el sol esté saliendo súper bien, vean, yo les quiero mostrar que mi suposición era que el sol salía por allá, por donde está pues el muelle y todo, pero no, el sol salió de este lado, el sol dijo, no George, estás equivocado, no voy a salir de tu área, y pues salió en otro sector, que pues no era donde esperaba comúnmente, pero se ve súper rico, es que vean, el calorcito del sol llega, perfecto, perfecto, y pues bueno, que más les puedo mostrar, el muelle fue donde hicimos la intro del video como tal, vean, vean esto, vean, que bonito, es un común ferry, aprovechando que estamos acá, vamos a ver los precios de las lanchas y los horarios, vamos a ver, bueno aquí dice 7 am, pero no veo a nadie de personas acá esperando, para poder tomar la lancha, vamos a ver, dice bienvenidos, información aquí, horario 7 am, 9 am, 10.30, trayecto de viaje son 30 minutos de ida, y de regreso son 30 minutos, y de vuelta cuestan 50 y 30 que sale solo a la ida, tours de media hora, 25, ah, es que son tours, ah, ya, ah, ah, ok, y solo van a Santiago y a San Pedro, oh, ok, 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 que increíble, pero nosotros queremos tomar uno que nos lleve a San Juan la Laguna, entonces nos tocará buscar otra lancha, dice tour en barco, tour en barco, parapente, tour en lancha, bueno, está bien, está bien, vamos a ver más, ¿a qué hora se empiezan a salir las lanchas ya? a las 8, a las 8, ah, ok, a las 8 empezamos a salir, pues a las 8 y media, 9 y media, ahí va, por cada media hora, ok, yo voy para San Juan, entonces, ¿cuáles tendría que tomar? en este muelle, en este muelle, en la lancha verde, ah, ok, ¿y cuánto cobran para San Juan? si pagas solo a ir a las 30 que sale, si compras un ticket de ida y vuelta, te vale 25, o ir a 25 regresa, pero no importa la hora que quieras regresar, la hora que quieras regresar, y en cualquier lancha, solo presentando el ticket, ah, ok, ¿y a qué hora es la última? la última a las 4, cuando es de lunes a viernes, o cuando es domingo, es a las 5, ok, así como hoy, tengo que regresarme en el de las 4, el de las 4, ¿a qué hora es el Xocomil? el Xocomil empieza de 2 a 3, depende de cómo estar climas, más por el aire, de 2 a 3, sí, ¿verdad? exacto, ok, ¿qué tan fuerte es ese fuerte? normal, normal, ah, bueno, para nosotros normal, pero si no, es algo fuerte, sí, me imagino, por nunca verlo antes, sí, sí, ok, de 2 a 3, es que me habían comentado que es posible que a veces empezara a la 1, para 4, más o menos, pero cuando ya viene uno, viene a favor, la hora de ir a ese detalle, ah, ese es el detalle, exacto, ah, ok, ok, bueno, gracias, estamos en la orden, amigo, que tenga un feliz día, ¿tú en cuál estás? ¿en esta o en este? sí, en estas, ok, para ti, inme en esa, ok, ok, nos esperamos, claro, a las 8 y media nos vamos, ok, ok, está bien, somos tres, está bien, somos tres personas, sí, 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 y nos esperamos, ok, gracias, entonces, pues seguimos por acá, vean, aquí está el muelle cabal, y vamos a pasar a ver el otro muelle, como les decía, yo pensaba que el sol iba a salir por acá, vean, que el chilero, o sea, ese sol ahí, yo pensaba que el sol nos iba a salir de este lado ahí, ¿no? resulta que no nos salió, buen día, sáquense, sáquense, vamos, buen día, buen día, entonces, como les contaba, sí, sí, me ilusioné mucho, quietos, hey, hey, quietos, pues, pase, hey, quietos, bueno, yo me, yo como que si fueran mis perros, va, pero no son mis perros, la cosa, hey, quietos, hombre, ah, pase, pase, ay, bueno, quédense y pelea, no se quiere, entonces, como les contaba, yo quería que me amaneciera aquí, pero, bueno, ya salió el sol al menos, eso ya es increíble, esperemos que nos pueda, salir como el, el volcán para poder verlo, el sol ya salió, se está despejando, aquí arriba, si se dan cuenta, ya se ve, ay, vean, qué chilero, el sol, qué chulada, no te vimos salir sol, hoy te quisiste esconder de nosotros, pero, ya te vi aquí afuera, bueno, la cosa, es que de este sector, justo por acá, se tendría que ver el volcán, pero como, está nublado, hay bruma, yo no lo conocía como bruma, yo lo conocía como neblina, pero me dijeron que se dice bruma, entonces aprendí a decir bruma, ay, vean, hay una persona en un bote, en un barco, ay, enfoca, 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 ahí está, ahí está, vean, ahí van nadando, bueno, nadándonos, remando, vean, qué chula, entonces, pues como les decía, vean, aquí se logra ver más el color natural del agua, pero sí, vean, qué rico está eso, no está tan quemador, está increíble, qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla, en serio chuladas, el poder percibir todo lo bonito que Dios ha hecho, qué increíble, qué bonito, me pones nostálgico porque, pues son unas bellezas increíbles, son unas zonas chuladas que no tienen comparación, y el poder tener ese privilegio de poder verlos, vale mucho, vale oro, vale oro completamente, en serio, bueno, ahora vamos a esperar que nos amanezca más, bueno, que salga más el sol, y que se aclare y poder viajar, a las 8.30 nos vamos. Está bien. Como les decía, increíble, en serio, increíble poder ver todo esto acá, vean, wow, 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 dijo el perro. Ya me dijeron en los comentarios que digo muchas veces, wow, wow, pero es que sí, así es, así es mi expresión de admiración, wow, de hecho quiero mandar unos saludos para algunos seguidores que he visto que comentan mucho por ahí, en los videos, entonces, esos son los saludos. Un saludo muy especial para, Pati Arevalo, que es una seguidora y una suscriptora del canal, para Jeff Alba, que también es otro suscriptor del canal, un saludo súper especial para Salvador Mejía, que es de Houston, Texas, que también irá mis videos. Recuerda que si tú quieres que te mande saludos en el próximo video, puedes dejar tu comentario aquí abajito, y yo con gusto voy a estar mencionando tu nombre, y mandándote un increíble saludo en el próximo video. Y bueno, sigamos por acá viendo qué más, yo me quité el suéter porque lo tenía puesto, pero aquí está, ya me voy, y me lo llevo porque vamos a ir a desayunar algo, entonces acompáñenme ahí, vamos a ver qué desayunamos hoy. Y si todavía no se han suscrito al canal, los invito a que se suscriban, ya que con eso me apoyan a seguir viajando y creando más contenido sobre Guatemala para ustedes. Bueno, pues vean este mirador, está re bonito, tiene pinturas acá, pero vean, qué chingero, ah, es una puerta, dice Jardín de América por Excelencia, la alfombra de las Flores, ahora les vean, qué chingero, oh, algo maya, Antonio Rosales 744 lo hizo, cool, vean, qué vista, qué visto no no no, bueno ustedes, aparte de visto no no, tengo hambre, vamos a ir a ver qué comemos, y aquí es como, un mercado, que venden cosas, cosas de, de artesanías, me imagino, o cosas típicas, vean, en los grados, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, ok, sigan viendo, bueno, les quiero contar que venimos a comer al restaurante Doña Ana, que es restaurante y carnes, y vamos a pedernos un desayunito, y en el desayuno, pues tienen, tradicionales, mexicanos, hogareños, chapín, típico, divorciado, panqueques, granjeros, ensalada de frutas, tostadas, fruta normal, y caldo de huevos, entonces yo siento que me voy a pedir, que me pido, que me pido, yo creo que me voy a pedir un, ay, un mexicano, no digo yo, no, un chapín, un chapín, dice gufijoles, que el tema de plátano cocido, sortillas, no, un chorizo, un chapín, y ya nos trajeron nuestro desayuno, vean, que rico huevitos, chorizo, ufa, y el cafecito, así que vamos a comer, bueno chulas, acabamos de llegar, a San Juan, la laguna, y pues bueno, ahora nos toca caminar, y vean que chido, que decías, a ver, repítelo, aquí estamos chuladas, ha sido un gran esfuerzo, pero creo que valido la pena chuladas, todo sea por la vista, que chuladas, chuladas, creo que ya me quitaron el trabajo, no soy el único que va cansado, vean, ¿cómo vas Yari? muerta, muerta, morida, muerteada, pero vean ese volcán, que está enfrente, chuladas, que chulada, de belleza, vean, el buen Mike va con flow, va con todo flow, bueno, así como esto, mira, así estaban pintadas las granjas antes, sí, no, o quieres tuve una botella antes, sí, te compramos, pues bueno chuladas, llegamos ya al mirador, ahí anda, eh, Mike, y Tari, en foto, vean que chula, los colores que hay acá, vean, ahí está el que está, y aquí estamos, pero digamos, súper cansados, bueno, no estamos súper cansados, digamos bien, pero, está nublado, vean, no se logra ver nada, está muy, muy brumado por la, por la neblina, pero, pues esperemos que durante el día, se logre, despejar y poder ver algo bien, pues llegamos ya a San Juan, a Laguna, a la calle de los sombreros, vean el mural, está increíble, ya logramos tomar algo ahí, espérenme, espérenme, llegamos a un lugar, donde hacen tejidos, hola, buenas, hola, vine otra vez, ya viste, a veces pasa el traje con dominicano, y te traigo a dos puertorriqueños, nos podrías dar la explicación, de los hilos, gracias, entonces vean, estamos llegando, vean, que chula, ustedes, que chula, y ahorita vamos a ver, una exposición, de cómo se hacen los hilos, para la ropa de acá, vean, nosotros vamos a plantar, para reproducir, más algo, y a lo de los diámenes, y a lo de los diámenes, nosotras la colocamos en esta nueva, en mi Instagram, tengo un video, explicando el proceso, de hacer estos hilos, y es en el mismo lugar, así que si quieren verlo, vayan a mi Instagram, y allí lo van a encontrar, a ella no se le rompió, no, ahora se queda contratada, bien tensado, mira cómo me quedó, que bien, así eres pilas, y bueno chula, salimos ya del centro, de San Juan, a Laguna, y estamos llegando, a las calles, a la calle de las sombrillas, mejor dicho, y vean, que chula, es que chula, van a pasar, vean, ¿cómo te la estás pasando, Yari? super, ¿cómo? super, super, ¿te está gustando Guatemala? Sí, está bien bonita, muy bonita, pero pues les quiero contar, que ya, ya salimos de todo el rollo, de la calle de las sombrillas, las calles de los sombreros, y ya estamos acá, esperando a que venga, nuestra lancha, para irnos a San Pedro, la Laguna, y pues sí, aquí andamos super bien, y todo, ya esperando, que venga la lancha, como les decía, tomando un poco de sombra, porque el sol está muy potente, muy potente, ahí como lograron ver en el video, Yari, pues pudo, tejer un poquito, pudo hacer hilos, pudo hacer de todo, quedó sorprendida, y la verdad, que estoy muy contento, porque se llevan esa experiencia, increíbles, ese sabor de boca, y que pudieron hacerlo, lastimosamente, el clima, no está ayudando, para que ellos puedan ver bien, los volcanes y todo, pero, yo sabe por qué pasan las cosas, y yo siento que ahora, que vayamos a San Pedro, van a lograr ver el resto, de lugares de allá, porque pues ya pasamos la neblina, y ya se logra ver, pero bueno, la verdad, que estoy muy contento, y ustedes sigan viendo este video, que nos vamos a ver, vamos a ver qué hacemos, mejor dicho, al llegar a San Pedro, estamos llegando a San Pedro, la laguna, al parque central de San Pedro, y vean, esos colores, increíbles, increíbles, wow, bueno, les cuento que ya salimos, ahorita, de San Pedro, y pues, no les pude grabar la comida, se me olvidó, no grabé nada de comida, pero bueno, ya vamos de regreso, y vamos para Panajacher, y ahorita vamos a ver, si disfrutamos un poquito, más del agua allá, y es todo, lo de la travesía, en Sololar, ¿cómo se la pasaron muchachos? sorpresa, bien, ¿bien? si, ¿cómo dirían en Puerto Rico, para decir bien? en la madre, en la madre, ok, listo, entonces vamos, de regreso, para Panajacher, Panajacher, dijeron por ahí, ¿a qué va a ser el Xocomil? el Xocomil empieza de 2 a 3, depende de cómo está el clima, es más que de 2 a 3, sí, ¿verdad? por la vida, de las niñas chuladas, juela, estuvo, madre muchacha, les cuento que veníamos, y, ala no, son las 2 de la tarde, con, bueno, 3 menos 5, y veníamos así, de pum pum pum, porque, las olas venían, para mover el bote, y veníamos, ¿cómo veníamos? ¿qué estabas diciendo antes, que chulas, qué? tenemos una travesía, y no sé qué, decía, se estaba burlando de mí, y veníamos con el corazón, así al pim 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 pim, pero vean cómo se ve, el lago ustedes, sí, pero otra noticia, no pudimos, ver más allá, porque hoy no alumbró el sol, o sea, sí alumbró, pero hubo mucha neblina, y no pudimos verlo, pero bueno, al menos valió la pena, ir a dar vueltas, por los pueblitos, y bueno, listo, ya estamos tierra, ya pisé tierra, ya estoy más seguro, que estar allá en el medio, ya casi me tropiezo acá también, ay no usted chulas, pero bueno, estuvo muy bueno, muy buenísimo, y pues bueno chulas, seguimos ya acá, en Panajacher, y ahorita nos vamos a ir a caminar, para ver qué encontramos, de increíble, acá, en este pueblo, pues yo creo que ya voy caminando, por la recta, ay aquí hay cosas, vean, no hables, vean aquí arriba, está algo, vamos a ver si encontramos, algo más, porque hoy quiero salir a caminar, quiero comer algo rico, tengo que dormir temprano, es así, porque mañana regresamos a Antigua, Guatemala, entonces, pues toca ver qué hacer acá, toca ver qué podemos hacer de noche, para disfrutar un poquito más, pues ayer, anoche como les había contado, no tenía nada que hacer, y no encontré ningún lugar, para poder ir como a, a pasarla bien, así que hoy no me voy a quedar encerrado, hoy quiero por lo menos salir a comer algo distinto, porque ya pues comí, ¿qué? ¿qué suene? Pizza, pero ahora quiero comer algo distinto, quiero ver qué encontramos de bueno, acá en Panajachel, bueno, las calles de acá son así, vean qué bonitas son las calles de acá, entonces vean, ¿qué encontramos acá? Yo, ustedes van a decir, Yoshi, ¿por qué dónde has cambiado? lo que pasa es que acabo de regresar, pero solo fui a recostarme un ratito, y ahora pues ya quiero, pues caminar como tal, entonces pues salgo, ando acá, en sandalias todavía, vamos a ver si encontramos algo, algo bonito de acá, ustedes acompáñenme a disfrutar acá, lo que ya se están dando cuenta, es que hay muchas ventas de cosas por acá, que pues la verdad, sorprendente, sorprendente, hoy es jueves, estamos en plenos jueves, entre semana, y veremos si encontramos algo por acá, por acá dice, la casa del chocolate artesanal, ven en chocolate, qué bien, a ti trans, transporte turístico, órale, qué curso de beso, y aquí está, una telefonía, claro, y, a ver, quise pizza, empanadas, hamburguesa, no, no quiero, I don't want it, vean la señora, bueno, seguimos caminando, a ver si encontramos algo más, qué bonita esta área, o sea, hay mucho turismo, o sea, mucha venta de cosas turísticas también, qué bien, qué buena onda, buenísimo, está súper bien, veamos qué más encontramos por acá, bueno, todo este lado de allá, es donde hay cosas típicas, aquí también hay cosas típicas, me gusta esta tienda, está muy bonita, y veamos, veamos, pues veamos, qué más, qué más, qué más, como dijo Karol G, bebé, qué fue, veamos, qué más encontramos, yo sigo caminando por acá, para descubrir, vamos a ver si llegamos al parque, pero bueno, ya no tengo más cosas que hacer acá, más que solo esperar a mañana, que mañana a las 5 de la mañana, nos regresamos para Antigua, entonces, pues, gracias por acompañarme a este video, vamos a ver qué más hacemos por acá, y pues, ya no voy a poder bloquearles más cosas, porque como les digo, ya solo mañana, y nos vamos para Antigua de regreso, y pues ahí termina el video de hoy, así que pues, vamos a ver si les puedo hacer unas tomas de relleno todavía, vean, llegamos al parque, se llama Godínez, Centro para Hachel, y wow, vean, hay una estatua allá arriba, y aquí se ven esqueletos, wow, qué bien, es un parque pequeño, pero se ve súper bien, wow, increíble, algo que me gusta, es que hay semáforo, y me dice, en qué momento puedo cruzar, y aquí la gente súper respeta el semáforo, eso me gusta, tengo 14 segundos, después de 14 segundos, ya puedo, después de 14 segundos, ya puedo cruzar, entonces, vamos a ir a ver el centro, de Panajachel, 5 segundos, 4, ya está en Lujo Amarilla, y, ahora que se ponga en rojo, ya, venga, oh, se pasó ahí, estamos rojos, estamos rojos, ok, estamos rojos, y, vamos a ver acá, qué bien, opa, qué chileu, está bien, está bien, hay muchas cosas que conocer a Campana, está bien, súper bien, súper bien, veremos, qué más conozco acá, ok, está súper bien, súper bonito, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me encanta, me gusta, me encanta, oh, la iglesia, están rezando, hay misa, creo, obvio, si están rezando, es porque hay misa, y, ¿qué te pasa? entonces, estamos viendo acá, wow, estamos llegando a la iglesia, de Panajachel, wow, vean eso, wow, qué chulada, de belleza, wow, en serio, vean esa iglesia, qué linda, wow, bueno chuladas, muchísimas gracias, por acompañarme, a otro, más, ya llegamos, al final, de este, video increíble, nos la pasamos, súper bien, gracias por acompañarme, como se los había dicho, recuerden, que si todavía, no se han suscrito, a este canal, se pueden, dejar su like, suscribirse, y activar, la campanita, de notificaciones, para que YouTube, les avise, cada vez que yo suba, un nuevo video, así que chuladas, muchas gracias, por acompañarme, a otra aventura, más, me despido, como siempre, lo hago en todos los nuevos videos, y siéndoles, hit it, a la que está ahí, y yo estoy así, adiós, uh, o o o o o o o o o ¡Suscríbete al canal!